En esta bonita ocasión, los invitamos a bailar a gozar de esta noche, la voz poderosa. Vamos a bailar las cumbias editadas esta noche, hoy con la voz poderosa. Vamos a bailar perro, échale barito dice, baila, goza, goza, baila, goza, salve, en el hospital nacimos, en la calle andamos, con los sonidos los conocimos, nosotros seguimos haciendo historia. Yo soy del éxito, representando los reyes del maldito imperio, así nos llamamos, esta noche, el más jovencito, tímido, ese tímido. ¡Solvac! ¡Solvac! ¡El hijo del dalgo! ¡Pura, pero, 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 pura! ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Dale, bonito! ¡Solvac! ¡Logré mi entrada, pero a mi salida! ¡No lo sé! ¡Estrellotas, les éxito! ¡Aquí donde quieras! ¡Siempre representaré! Reyes del imperio, nunca negaré Soooooooorat Terco, ese envidio blanco Viene pa'l Juanito, ese príncipe Ese JG, diamante Sombra USA, Andrés El Dreamer, sonrisas, crucitos El Mickey, viene para ese Silver King, Capulín, para el pecho Superior, el Chuy, el Junior El Gay, el Blue, el Chamaco El Saltillo, el Tommy, el Bucky El Siki, el Yoba, ese Chapele J, Giro, sucio, chino, túmido El Ginio, yo quiero Esa noche Lo dice el famoso Terco El Terco, el Terco, el Terco Dice Antes de salir de mi casa Mi jefa me dijo Hijo, ponte tu rosario Hoy vas a rifar tu manito barrio Cholos y macholos Cholos del Bronx 1, 2, 6, 7, 2, 3 1, 2, 6, 7, 2, 3 Y di Chino, Chivo, Lobo Viene para el Choco, para el Viene para el Manny El Scrappy, el Chai, el Oso Oseco Viene para el Rune, para ese Y todos los que faltaron Malditos Cholos Cholos, 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 Cholos Rock Familia Mexicana El Chino, el Chino 1, 2, 6, 7 Y toda la banda Brooklyn Barrio TNV Somos como el chique Donde quiera andamos Nos bascan pero no nos traigan Solo borrachos marihuanos En tres letras Siempre representaremos De baile en baile Bainamos toda la TNV Los llamamos El Vicky El Quito El Pato El Chico El Ángel Ese Cochiloco Para el Vuelo Para toda la gran familia Mexicana Esa TNV La banda marihuana Se hace La banda de Brooklyn Vámonos Guacano Park Y toda la TNV Dale bonito Dale bonito Los pajaritos cantan Las mujeres gritan Ya llegaron Los bolcha boys Bolcha Boy, boy, boy Papis de papis El Bando Es Maldito Tigre Carla Kevin Miguel El Loco El Chefe El Solsa Tuvo Sammy Boy Choco Goma Chino Flaco Travieso Oscar Reventura Dale bonito Pura Pura voz a voz Pura voz a voz Pura voz a voz Dale Dale Se agoniza el tema Y todas las estrellas Es Emilio Bravo El más pinche bravo Los reyes de la nieve Y la banda poderosa Pura poderosa Pura poderosa Pura poderosa Pura poderosa Que suene Vámonos Pura poderosa Adiós